Porque es así con capacitación, es así con esfuerzo, con herramientas que le demos a nuestros trabajadores para que realmente nosotros podamos ser competitivos. En Sonora hemos luchado mucho por crear fuentes de empleo, porque es la única manera, la única manera de realmente erradicar la pobreza. Crear un fuente de empleo bien remunerada, con prestaciones, pero también tenemos que apoyar al sector privado.